¿Qué? ¿Cómo está? ¡Pues, pones! ¡Vete! ...un universal después de la locución no puedes, no puedes bañar en este fin ¡Mirad! ¡Mátalo los pones! ...uu-ú-ú-ú! Lo mía, lo mía, lo mía, lo mía, lo mía... ¡No! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡ROL! ¡No, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!